¡Hola Aries! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 18 de mayo de 2020 y como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal. Ya sabes, te dejo los enlaces donde siempre, abajo de este vídeo, el primer enlace que encuentras. Si eres usuario o usuaria de la zona privada de miembros en www.gabineteluz.com ya sabes que tienes el horóscopo semanal en la pestaña de blog. Es posible que durante el transcurso del día de hoy te encuentres sumamente sensible a todo lo que te rodea y por ende es necesario que simplemente confíes en las buenas intenciones de las personas que se encuentran en tu entorno y no te dejes llevar por pensamientos ni emociones negativos que podrían surgir. Este es un tiempo para la reflexión y el crecimiento, sobre todo interior, por lo que debes atreverte a iniciar nuevos caminos sin necesidad de dar demasiadas explicaciones a terceros. La decisión de ser feliz es algo que solo se encuentra en tu interior. Evita preocuparte demasiado por temas poco trascendentales para la vida. Alguien podría llegar a ti, aunque sea digitalmente, para darle un giro de 180 grados a tu forma de ver las circunstancias alrededor. Al fin y al cabo, no existe mejor maestro o maestra que la propia experiencia. Solo permítete que este ser te transmita sus maravillosas energías y que todo fluya adecuadamente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la paz mental se encuentra entre las cosas más valiosas que puedes tener. Por ello debes preocuparte por cuidarla, mantenerla estable durante el paso del tiempo, ya que este periodo podría verse algo turbulento y por demasiados sucesos a la vez, como que puedan acontecer a la vez. Aunque estos no son necesariamente negativos, pueden tener un enorme efecto en ti a la hora de causarte una sensación de estancamiento o de poco avance en los proyectos que estés llevando a cabo. Esto a su vez puede tener consecuencias en el medio físico, como la aparición de canas que vienen a causa del estrés, caída del cabello también, dolencias en diferentes partes del cuerpo y algún que otro efecto secundario. Bueno, tómate las cosas con calma, no te agobies, relájate, practica meditación y deja que todo fluya, porque cuanto más te resistes, más persiste. Para el tema laboral, enfoca toda tu atención hacia los temas que verdaderamente te ayudarán a progresar en el ámbito del trabajo y deja a un lado aquellas actividades poco trascendentales que no tienen ningún beneficio para ti en el futuro. Esta clase de distracciones no tienen otro propósito que probar tus niveles de persistencia a la hora de buscar llegar a una meta definida. Aprende a negarte ante solicitudes de trabajo poco profesionales o que no guarde en relación alguna con tus responsabilidades en el entorno laboral. Personas inescrupulosas podrían buscar aprovecharse de tu buena voluntad al utilizarte para que realices sus deberes por ellos. En dado caso, debes simplemente hacerte a un lado con la mayor sutileza y elegancia posible y sin perder tu compostura en ningún momento, tal y como tú haces que eres un signo muy profesional. Y ojo, porque el hecho de que estés teletrabajando desde casa si fuese tu caso, no evita que haya gente que se aproveche de ti y te acaben colomando su trabajo. Así que tú céntrate en lo que tienes que hacer tú. Para el tema económico-financiero, marcar la diferencia puede ser lo que te permita ascender en tu área de negocios. Las personas suelen verse atraídas por detalles tan pequeñitos pero poderosos como calidad en la atención o incluso una sonrisa al tratar con ellas. Todo esto influirá positivamente en tus ganancias a medio plazo, y esto vas a notarlo velozmente. El secreto se encuentra en saber conectar con las emociones de terceros. Interesantes propuestas pueden llegar a ti durante este periodo para darle un aire fresco a tus inversiones, en el caso de que seas inversionista. Sobre todo si has estado planificando algo nuevo o distinto o algún tipo de emprendimiento innovador pese a las circunstancias que estamos viviendo y de alguna forma pues o no cuentas con el capital necesario o se te está haciendo larga la espera, que todo puede ser. Para el tema del amor, esfuérzate mucho más por mostrar a tu pareja cuánto la amas, cuánto la quieres. Es posible que durante los últimos tiempos te hayas dedicado demasiado a otras actividades relacionadas con el trabajo y las relaciones profesionales, dejando a un lado a esa persona a la que amas. Por ello, renovar tus esquemas de organización diaria deben encontrarse entre tus principales prioridades. No te distraigas de este noble propósito y encontrarás velozmente la manera apropiada de equilibrar ambos mundos sin necesidad de que alguno se vea descuidado. Si estás soltero o soltera, una persona que desde hace algún tiempo se mostraba totalmente indiferente hacia ti podría comenzar a enviarte señales de que desea iniciar algún tipo de relación romántica. Las interacciones de esta persona pueden no encontrarse del todo claras. Si es tu decisión avanzar en este sentido, debes hacerlo con el mayor cuidado posible. Tómate tiempo para ello, por supuesto. Para el tema energético, hoy tu energía es muy alta. Tus niveles de vibraciones contarán con una tendencia a mantenerse fuertes y totalmente estables durante el transcurso del día. Utiliza entonces este estupendo impulso otorgado por las interacciones planetarias y emprende alguna clase de proyecto nuevo que tengas en mente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa voluntad desmedida para alcanzar las metas que tú mismo o tú misma te has impuesto, que se encontrarán un punto bastante poderoso hoy, sobre todo para adelantar alguna clase de proyecto o responsabilidad que circunstancialmente se haya visto atrasada. También en negativo, cuidado con prestar atención a una persona que solo se dedica a adularte pero que esconde intenciones verdaderamente negativas hacia ti. Aléjate de esta clase de situaciones con la mayor de las sutilezas. Y también ten cuidado con dejarte llevar hacia un camino equivocado por seres que tienen poco interés en tu bienestar a futuro. Presta atención a tu intuición y podrás reconocer velozmente esta clase de situaciones negativas en el ambiente, incluso a distancia. Lo importante, súper importante, es que dejes de lado aquellas personas y situaciones negativas que no tienen otro propósito que el de atrasarte con tus eventos a largo plazo. Para los estudiantes, dejarte agobiar por diferentes tareas que llegan a ti puede ser algo que podrías prevenir si organizas mejor tu tiempo. Dedícate menos, sobre todo, a las actividades de ocio o reuniones sociales y enfócate mucho más en ser eficiente a la hora de estudiar. Podrías balancear ambos ámbitos de tu vida. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fuerte, estable y feliz, además con una conexión muy muy buena. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día relajado, tranquilo, feliz también y también con mucha conversación. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día pasional, agradable y a la par con un toque de chispa a todos los niveles. Si es tu pareja, pues de pareja. Si es un compañero o compañera de trabajo, pues en el trabajo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día excelente, Aries. ¡Hasta mañana!